¡Muy buenas a todos y a todas! Y aquí estamos en un nuevo boletín de predicciones de MeteoCR. Lo primero, queríamos dar las gracias a todos los que nos habéis felicitado por el primer vídeo. Sabemos que hemos tenido muchos fallos, pero bueno, poco a poco lo iremos arreglando. De verdad que no sabéis la ilusión que nos hace todas vuestras visitas. Esperemos que sigáis viendo nuestro canal, que esto poco a poco vaya creciendo de seguidores, de visitas. Y es que claro, para alguien que es aficionado, como el que os está hablando, pues es una ilusión muy muy grande. Bueno, pues vamos al lío y os vamos a contar cómo va a terminar la semana laboral. En la imagen del satélite de hoy miércoles vemos cómo tenemos en la península ibérica algunas bandas de nubes medias y altas no son importantes, no están dejando en general precipitaciones. En la zona del Estrecho sí que hoy es donde va a haber más movimiento. Y en nuestra provincia, en Ciudad Real, esta mañana nos hemos levantado con algunas de esas nubes. Lo que pasa es que luego a lo largo de la mañana se ha ido despejando en muchas zonas. Como vemos a las 11 y media ya no quedaba mucha nubosidad compacta en nuestra provincia. Esta tarde sí que van a volver las nubes, sobre todo por la noche y sobre todo en el sur de la provincia. Podría caer alguna gota ya de madrugada en la zona de Fuencaliente. Bien, vamos a ver la situación para mañana jueves 4 de diciembre. Mañana en el mapa sinóptico, como vemos, tenemos un anticiclón que está muy retirado al oeste de las Azores y una bolsa de aire frío justo encima de la península. Lo podéis ver ahí con unos colores verdes, azulados, o lo marcamos ahí en círculo negro. Esa bolsa de aire frío es la que va a provocar que haya un poquito más de nubes y algunas precipitaciones. Pero vamos, que va a ser cosa de poco. Así que no nos vamos a asustar mucho. En la provincia de Ciudad Real, ¿en qué se va a traducir este mapa? Pues bien, por la mañana vamos a tener precipitaciones, algunos chubascos débiles, localmente moderados, en la zona sur de la provincia, sobre todo en la parte occidental a primeras horas. En Fuencaliente, Brazatortas, Cabezas Rubias del Puerto, toda esa zona. Por la mañana es probable que llueva. Poquito a poco, esas precipitaciones se van a ir desplazando hacia el este, hacia la zona del campo de Montiel, de tal manera que a partir de mediodía puede caer de Valdepeñas hacia abajo. Por lo mismo, chubascos localmente moderados no van a ser muy importantes, pero que sí que van a agarrear un poco el día. En el resto de la provincia vamos a tener nubes, sobre todo en las horas centrales del día. Más sol, cuanto más al norte de la provincia estemos, y no se esperan precipitaciones. No descartamos alguna llovina que se escape por ahí, pero vamos, va a estar, la cosa es la verdad que bastante bien. Las temperaturas, eso sí, van a subir un poquito por la noche debido a esas nubes. Como vemos, Almadén no va a bajar seguramente de los 7 grados, Puerto Llano, Valdepeña de los 5. En la zona norte, en Tomelloso, como de noche no habrá tantas nubes, sí que pueden bajar y quedarse en tan solo un gradito. Las máximas van a mantenerse más o menos ahí, ahí entre los 10-11 grados, aunque destacamos la máxima en Montiel, que se va a quedar en 8 grados. Ahí va a ser un día de invierno entre la lluvia y el frío, las van a tener claras. Brumas pueden aparecer en zonas de sierra del sur de la provincia, no van a ser muy importantes. Puede haber algún banco de niebla en la zona de Castellar de Santiago, Terrinches, Villanueva de la Fuente, pero bueno, no van a ser unas nieblas muy destacables. Bien, pasamos ahora al viernes 5 de diciembre, para terminar la semana y empezar ya el puente con buen pie. En el mapa vemos como el protagonista va a ser cada vez más el anticiclón ese que os hemos marcado, que se encuentra en el entorno de las Azores. El aire frío, como vemos, se va a ir retirando, ya los colores verdosos se van más al norte. Este anticiclón, que os marcamos aquí, se va a acercar hacia nosotros, luego ya para el fin de semana, de tal manera que el tiempo se va a estabilizar, aunque llega el frío y las heladas. Bueno, el viernes, en Ciudad Real. No esperamos sobresaltos en cuanto a la meteorología, va a ser un tiempo muy tranquilo. Por la mañana todavía va a quedar alguna nube en la zona del campo de Montiel, también por Tomelloso puede quedar algo de nubosidad, pero ya residual, no se esperan precipitaciones. Y las temperaturas son las que van a dar la nota este día un poco. Las mínimas van a bajar y como vemos hemos marcado ahí el simbolito de las heladas, porque de noche podremos, bueno, más que de noche a primera hora de la mañana. Normalmente ahora en invierno las mínimas se dan entre las 8 o 9 de la mañana. Como vemos, vamos a alcanzar los 0 grados ya en muchas zonas como Tomelloso, Manzanares, Valdepeñas... Cerca nos vamos a quedar en muchas comarcas de la provincia. Y como siempre, las temperaturas más altas en estos casos se suelen dar en Almadén o en anchuras, en donde, aunque va a ser una noche también muy fría, no se espera que se acerquen a la helada. En muchos valles sí que vamos a amanecer con escarcha, con hielo... O sea que si tenéis que coger el coche a primeras horas, mejor que le pongáis algún cartoncito o algo, porque podéis encontraroslo con hielo luego por la mañana. Las máximas no van a cambiar mucho. Vamos a estar más o menos en torno a los 10-11 grados, pese a que el día va a estar soleado. Lo que pasa es que el sol no va a calentar todo lo que debiera. También es verdad que estamos en diciembre y en lo que nos toca ahora tenemos muy poquitas horas de luz al día. Os recordamos, ya para terminar, donde nos podéis seguir también para ver la meteorología al minuto prácticamente. En Twitter, en MeteoCR, en Facebook, en La Mancha a través de la meteorología y también en nuestro blog en meteocastillalamanchas.blogspot.com. Al principio también nos hemos puesto el email a través de donde nos podéis mandar fotos o comentarios, todo lo que queráis. Meteolamancha.gmail.com. Y os recordamos que el viernes vamos a sacar una predicción especial para el puente, tanto para la provincia de Ciudad Real como para Castilla-La Mancha. Os dejamos con vuestras fotografías y os volvemos a dar las gracias a todos por seguirnos. Muchísimas, muchísimas gracias y el viernes nos volvemos a ver. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!